Sí, pero son muy pocos los que han acudido y algunos han pagado, algunos han pagado, pero los ejemplos que traen no los tenemos así, yo ya no puedo decir exactamente cuánto era, porque no los vi yo, entonces no les puedo decir un ejemplo así, que alguien le cobraba una cantidad, pero sí estamos platicando para llegar a un acuerdo y que sea un acuerdo que beneficie tanto al municipio, porque tenga más recursos, como al productor que no lo vaya a dañar, porque ahorita el precio del aguacate ha bajado, las comercializaciones también, los cambios climáticos nos han hecho producir menos aguacate, nos está pegando muchas cosas, entonces también el municipio ha sido consciente, se ha dicho, ok, vamos a platicar y vamos a hacer una mesa de negociación donde vamos a trabajar. El día de hoy, vamos y vemos físicamente, ¿Es eso lo que me refiero? El 1734, un poco, ¿verdad? Como él dice, que no son dos hectáreas, y incultivables porque estoy inundado, se pagó el 2 de enero del 2020. De 22, se pagó, de esas dos hectáreas, 428 pesos. De 177 subió a 400, perdón, 632 pesos. ¿Cuál es el primer pago? Pues del 23, no, eso fue del 23, del 22, 400, del 23, 600, y ahora me cobraban dos mil pesos. Claro, no, es mucho, son mil por ciento. De dos hectáreas. El procedimiento que sigue es este. Cuando yo vengo a pagar el día, lejos de decir fechas, ¿eh? El día 5 de agosto del año pasado, del 9 de agosto del 2023, nos habían dicho que en una reunión no nos iban a cobrar a los inundados. Por eso yo no lo pagué en enero. Y yo lo pagué en agosto y todavía me hacen un descuento, pero todavía yo tengo que pagar porque no pagué en enero en febrero. La penalización. La penalización. Entonces, ahora me cobraban casi dos mil pesos. Yo exijo que me regresen mi dinero, me lo regreso a, veo al presidente, y el presidente, con estas palabras venidas, se quedó en un acuerdo donde la Santa Rosa, la colonia allá, la primavera, y los inundados no se iban a cobrar los impuestos. De pura casualidad estaba la prensa, me mata con un licenciado que está de mis baños a un ladito, y me regresan el dinero, y entonces me tenía que dar el número de David o de las reuniones para yo hacer un oficio, para que se me condonara el pago de este año, yo creo, pero que se quedó aquí en la presidencia, de que no se tenía que cobrar esas gentes. ¿Me regresan mi dinero? Después me habla la persona, si me hace que es licenciada, me dice que mi mamá siempre dijo que no. Que venga, que haga los trámites, que vayan a revisar, y que me van a hacer un pequeño descuento. Muchos de los terrenos rústicos que tenemos, no los tenemos ni bien ubicados dónde están. Algo es muy importante, ni siquiera los acabamos de ubicar dónde están. Muchos, hay una situación, porque en fomentaba, de que gente de catástrofe va efectivamente a visualizar dónde está el lugar, para poderles dar una nueva, un nuevo valor al lugar, porque no sabemos ni siquiera dónde están ubicados. Entonces, los que se van acercados, también para ubicar acertamente, ya queda una sola verificación, para la ubicación exacta del predio, que muchos de los que se han estado acercando, se va a verificar exactamente la ubicación, es un problema que tenemos con todos los rústicos. Feliz año, si te lo dije, eso te lo dije, esta situación, para nada es sencilla para mí. Quiero que lo sacan, no es sencilla para mí. Y lo menos que quiero, en esta última etapa de esta administración, lo menos que quiero es generarme un conflicto con ustedes. Quiero partir de eso. Es lo menos que quiero. Es decir, esta situación ni es deliberada, ni es intencional, ni tiene por objeto, molestará nada. Eso, yo sé si lo dije, pero quiero decirlo, porque es importante. Pero efectivamente, señor doctor, así es como debería de ser, fuera catástrofe. Puse un ejemplo, una casa, en un predio urbano, cómo iba creciendo la situación. Y así debió de haber sido. En el primer momento, cuando se consumió la primera planta, debió de haber venido el contribuyente a decir, ya no es un terreno abatido, ya hay una planta. Y entonces, ya son los plantes. La toda la de dónde. ¿Qué fue lo que pasó con este caso hipotéctico? Eso se lleva en la calle, lamentablemente, la corona grave. O sea, efectivamente, me podría decir el contribuyente, con justa razón, con ese mismo argumento, con esa misma lógica, decir, oye, ¿por qué se ha pasado? ¿Para qué esto? ¿Por qué hoy me dices esto? Bueno, yo le dije, porque el año pasado, pues es que tenías un terreno abatido, y no era un terreno abatido. Tendríamos que ir inventando ese crecimiento gradual y decir, tienes tres pisos, voy a decir que tienes un pisos, voy a decir que tienes dos. Lo diría eso, pero como hay testigos, lo puedo decir. Mira, nos vamos satisfechos con la apertura, con la apertura del presidente, este, de que se va a negociar, de que se va a ver caso por caso, de que hay personas que sí, cierto, pues, rentan, otros que tienen, predio que tienen Cerril, que les tomaron todo en cuenta, y que también los valores que pusieron, pues están muy altos comparados a hace dos años, o sea, hace dos años a lo mejor sí, pero ahorita con todos los problemas que hay, pues baja bastante el precio del terreno y de la industria. Contentos con la respuesta y a la...